Bien, rápidamente, informarles número uno que lo que estaba programado para salir en el 2014 de la atracción única y el pedimento único consolidado, pues nos salió en las negociaciones que se realizaron por índex y que fueron publicadas prácticamente a finales del año. Pero vamos a volver a la carga precisamente para poder obtener la atracción de la fracción única y también lo que se refiere a la atracción de pedimento único. Ya les había comentado lo que es el objetivo de la fracción única, precisamente había por ahí una observación que nos hicieron donde ellos quieren que les apuntemos la información estadística de las fracciones transalarias. ¿Qué importamos? Ya estamos proponiendo una solución que espero que en la próxima reunión que tengamos podamos aterrizarla y entonces le demos luz verde a esta posibilidad. Por otro lado, la operación de pedimento único mensual. Vamos a abrir otra vez el capítulo, creo que lo está manejando Cecilia Isabel y vamos a ver la procedencia de que la había visto ya con buenos ojos el administrador, el jefe del SAT. Esperamos que nos den una respuesta positiva en transcurso de los próximos cinco o seis meses. Siguiendo también con objetivos 2015, tenemos lo que es la homologación del CECID, pues obviamente para que podamos nosotros generar la misma información al tener el chip por declaración, simplificar la operación, hacer un cross-doc y poderle dar la información que tiene el CECID a la región americana y que podamos nosotros prácticamente certificar ese proceso. Significa quitar gente en los centros de consolidación y poder certificar el proceso haciendo un cross-doc a la hora que crucemos el material hacia México. Tenemos que revisar también en este caso, nos vamos a juntar Luis y un servidor con Paola y con acá con el míster Cetina, precisamente para revisar los alineamientos del CECID, que es importante actualizarlos y obviamente ponernos en contacto otra vez con la gente del SAT para actualizar a la fecha lo que es el CECID tiene ratito que no le damos una revisada. Preparamos también, que hemos hablado, auditor CECID, en este caso de INDEX, para efectos de poder llevar a cabo también tener alternativas de otros auditores para poder llevar a cabo. Me puse de acuerdo con Luis precisamente para empezar a ver el entrenamiento en las próximas autoridades que tengamos en las próximas plantas. Otro punto importante es que hay que evangelizar el CECID de nuevo, no nada más a nivel plantas, sino también a nivel autoridad. Hay cambios, va a haber cambios y hay que empezar de nuevo otra vez para que entiendan lo que es el sistema y que realmente otra vez, pues, den todo el espaldarazo, ¿no? Entonces, llegó, le comentaba ya mío hace rato, bueno, que el objetivo primordial y que es lo que estoy estructurando, pero va a ser a mediano plazo, es, pues, obviamente, si yo tengo mis estados financieros de mi empresa con mis inventarios, etcétera, en estas salidas, pues, yo nomás presento esa información y ya que me dejen de preguntar en estas salidas, ¿no?, del punto de vista del mandato. Respondería mi sistema financiero de control de inventarios. Entonces, eso ya es un proyecto que es a mediano plazo, ¿no? También, obviamente, dentro del equipo CECID, ya invité a Rafael Salinas, que va a participar, ya está comprometido. Entonces, obviamente, a Luis Martínez, como activo fijo de aquí del Consejo y un servidor, ¿no? Estamos pocos, pero muy efectivos. Bien, también el otro punto que pongo sobre la mesa es de que vamos a hacer la propuesta para que estemos validando por parte del INDEX mínimo cada tres años la certificación. Yo estoy seguro que hay algunas autorizadas, a lo mejor ya cambiaron hasta el sistema, sea de una empresa, que ya cambió hasta su sistema corporativo de control inventario, si tenemos que estar seguros que sigue blindado y que sigue generando la información que nos comprometimos y por eso obtenemos los beneficios que tenemos actualmente. Bien, prácticamente eso es lo más importante que hay. El objetivo en este caso es de que nosotros con este sistema, pues nos olvidemos prácticamente de lo que es el control de las operaciones, prácticamente se marquen automáticas. Les informo que la prueba que hizo CECID con la cuenta T, que estuvimos aquí en México viendo los detalles como CECID, pues fue ya autorizado prácticamente con la información que se genera automáticamente del sistema. Se pone, lo quieren ver diario, lo quieren ver mensual, lo quieren ver semanal, la información la van a poder ver también en pantalla. Le agregamos también, como lo comenté en la reunión que tuvimos ayer con Mesa Directiva, lo que es el módulo de cumplimiento, que se generó en una visita que hizo Emilio ya con nosotros hace varios meses, con el objeto de que la Hacienda pueda ver a un lado del CECID, como módulo adicional, el módulo de cumplimiento que es por proveedores y lo que es por compañía. Ahí va a tener la información. El objetivo es que ya no me estén a mí solicitando que cada tres años me esté certificando de nuevo para que me den la autorización. Ese es el objetivo en este caso del comité. Almex Puntualidad Servicio y Calidad presentó